La Junta de Gobierno Local ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del ámbito Soto del Águila, incluido en el 8 ARGME Menuditas, lo que supone el último paso para que un total de 114 parcelas puedan acogerse al proceso de regularización y urbanización tras la puesta en vigor de la ordenanza de regularización. Ha sido anunciado la Delegada Municipal de Urbanismo y diseminado Ana González, destacando que este proyecto es posible gracias a tener en vigor el Plan General de Ordenación Urbana, así como la ordenanza de regularización. Cabe destacar que este ámbito, previsto para regularizar, incluye un total de 114 parcelas, en su gran mayoría construidas, de las 135 existentes en la zona, lo que supone una extensión de más de 63.000 m2, de los cuales 13.758 son de viales y el resto de suelo residencial. Indicar que la amplia mayoría de las parcelas tienen una superficie de 300 m2, aunque también existen parcelas de 1.000 m2. Según Ana González, es una zona muy próxima al suelo urbano consolidado y que en su mayoría cuenta con parcelas con construcciones, puesto que el 80% de las propiedades existentes ya cuentan con una vivienda. Según la Delegada, no se puede olvidar que esta aprobación definitiva del proyecto de urbanización se une a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización en Asperula, en la zona de Cerro Molino, permitiendo que en ambas zonas puedan iniciarse las obras. Estamos hablando de una muy buena noticia para Chiclana, porque se trata de un ámbito de 114 parcelas, estamos hablando de un ámbito bastante grande, de unos 63.000 m2, es el ámbito que ocupa estas 114 parcelas y en las que existen más del 80% que está construida y a través de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, pues estas viviendas van a poder regularizarse y van a poder acceder a los servicios básicos. Estamos hablando de un ámbito que se sitúa entre la carretera de la Barrosa y el callejón Rolabota, este ámbito marcado, son los 63.000 m2 de los que he hablado y este precisamente es la hoja del plan general en donde se sitúa y es a través del plan general y de la incorporación de estos asentamientos al suelo urbano no consolidado lo que permite que hoy puedan regularizarse estas parcelas y puedan acceder a los servicios básicos. incorporamos a través del plan general al suelo urbano no consolidado estas parcelas y a través de la ordenanza de regularización es la herramienta que tenemos para que estos particulares y estos propietarios puedan cumplir sus derechos, en este caso el derecho a urbanizar que es el que le da la aprobación definitiva, como digo, de este proyecto de urbanización.